Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias, gracias por acompañarnos y por llegar con nosotros ahora a este canal de YouTube que se llama El Alarido. Mi nombre es Felipe Cruz y les agradezco muchísimo que nos acompañen como todos los martes, jueves, y domingos a contarles estas historias de medianoche. Ay, Omar, ahora sí, mira, se me hizo tan tarde que ni siquiera me fui a cambiar. No, no, no. Es que les voy a platicar algo. Como ando así como que entre que me quiere dar la gripa y no me quiere y se me quita y todo. Estoy tan calientito con mi chamarra, Omarcito, que ahora sí yo dije, ay, no, yo me la dejo, perdónenme ustedes, pero yo me dejo mi chamarrita, así me quedo, porque luego se pone uno la ropa que ya está un poquito más fría y también como que eso afecta mucho, pero bueno, ya estamos iniciando y recuerden que aquí en este canal les contamos estas historias de medianoche que muchas veces nos han ocurrido, nos han pasado, pero a veces decimos, ay, no, 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 mejor yo prefiero pensar que fue otra cosa y no esto que ocurrió. Y la historia que hoy les voy a platicar, oigan, tiene muchísimo, muchísimo que ver con esto, porque les voy a contar la historia, Omarcito, de un viaje de campamento de un grupo de alumnos de una escuela, se los voy a platicar hoy, qué fue lo que ocurrió ahí, qué fue lo que pasó, y cómo es que se dio esta situación, y en qué terminó, hoy se los voy a platicar a través de este canal de YouTube que se llama El Alarido. Así es que bienvenidos, y por su parte, me da muchísimo gusto también presentarles a Omarcito Benumea, que les va a contar otra historia, ¿o no es así, Omarcito? Claro que sí, y buenas noches, y sean bienvenidos a este canal que se llama El Alarido. Ay, Filip, la historia que nos mandaron el día de hoy, fíjate que tiene ya casi cien años, y oye, Filip, ¿alguna vez tú te has enterado de alguna persona que haya comprado una casa muy, muy, muy vieja, y haya encontrado restos de sacrificios? Ay, no, 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 bueno, pues ahorita nos platicas esa historia, y antes, antes de iniciar, oiga, les quiero recordar que el día de hoy, martes, como todos los martes a las seis de la tarde, estrenamos un nuevo video en nuestro canal de Consabor a México, si no lo han visto, por favor, vayan, que hizo mi hermano un tronco de aguacate con un atún, y no sé qué tanta cosa. ¿Tronco? ¿Cómo tronco? Pues, pues, velo, velo, porque de, de, está muy rico, aparte de todo, entonces. No, no, no habrá sido tronco, así como el de pastor. No, 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 tronco. Tronco de, de aguacate con atún. A mí me gustó mucho el, el, el aguacate, fíjate. No, a mí también. Y aparte, tú sabes, Omar, cómo cocina mi hermano, no es por nada, pero. Oye, dile que haga buñuelos. Ya hizo buñuelos tú. ¿Sí? Sí, ya hicimos buñuelos. Ahí ve el video, bebé. Iba ahí. Ahora para diciembre, para que me hiciera buñuelos. Incluso hizo buñuelos, este, rellenos, y le quedaron. Bien sabrosos, bien sabrosos. Bueno, Omarcito, vamos a saludar a la gente, y ahorita ya contamos las historias, por favor. Dice Lila Águila, dice, hola, buenas noches, soy la primera en dar mi like. Muchas gracias, Lila, bienvenida. Esteban González, saludos a todos en el chat. Hola, Esteban, muchísimas gracias por estar aquí. María del Carmen Aspeitia Sandoval, dice, hola Filip y Omar, espero que la historia sea emocionante, como algunas que he escuchado en su canal, gracias. Gracias, María del Carmen, te prometo que sí, te lo prometo. Alicia Villa, dice, Filip, Omar, y Dani, buenas y alaridas noches. Hola, Alicia, gracias, gracias, y bienvenida también. Mercedes Ramírez, saludos desde Moncler, California. Besos a toda la gente de Estados Unidos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Patricia Ruiz, dice, saludos desde Aguascalientes. Besos, besos, besos. Regina BH, dice, hola, hola, buenas noches, Filip, Omar, Dani, equipo, saludos, mis estimados hermanos aquí en los fríos de Pocoyoacá. Ay, Dios mío, si aquí está haciendo un fríazo que estamos, pues, no tan altos, imagínate por allá arriba, Omar, no, no, van a estar congelándose. No, 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 está imposible el frío, te lo juro. Jorge Luna, dice, saludos, Filip, besos a Omar desde la ciudad Guatemala. Ay, saludos, Jorjito Luna, bienvenido. Miró a Omar, ya ligaste, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Siempre, siempre, Filip, la puerta abierta. Dios mío. Raquel del Carmen Corona, dice, muy buenas noches, Filip, Omar y Dani. A mí, alguien me enseñó algo, el que perdona está allá arriba. No, y a ti te dijeron una vez, y te lo dijeron, hace el bien sin mirar a quién. ¿Qué te digo? Pues, así tiene que ser. Esta vida es para disfrutar, fin, querido, feliz. Lilian Standman, dice, hello, guapos, mi Filip, yo Marcito, y tú, guapo, hijo, mi Filip, los amo, qué miedo, bendiciones, besos y abrazos, feliz noche, guapos, besos, abrazos. Gracias, Lilian, te mandamos un besito. Magali Franco, dice, buenas noches. Hola, Magali, gracias por acompañarnos. Marijó, dice, hola, buenas noches, mi Filip, yo Marcito, te saluda tu paisana de Lagiaco. Marijó, te mandamos un besito, mira, y también de allá de Lagiaco, es esta, este, ¿cómo se llama tú? Yalitza. Yalitza, Paricio, también. Esa cosa que estás tomando, se te están olvidando las cosas, tú. Ay, Omar, a mí siempre se me han olvidado las cosas, siempre. No, y los nombres, siempre andas cambiando nombres, a todos, a todos, a todos, a todos. A mi amigo Moy, ¿cómo le decías? Al Moy. Al Aarón. No, 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 mi amigo Moy, al Moy, al, mi amigo, el Moy. Ah, el, el Moy, ¿cómo le decía yo? Tomás. Tomás. No, es, es que, no, yo no sé, Omar, pero luego, luego como que encuentro mejor referencia con, con ciertos nombres. Porque tienen más cara de lo que tú les pones que de las que lo bautizaron. Pero no lo hago con mala intención, Omar, es para acordarme mejor de los nombres. No, mancha. Pero bueno, yo les voy a platicar una historia, miren, esta historia ocurre porque hay de pronto parejas que o no quieren tener hijos o tienen hijos y no, no, no fueron deseados y muchas veces en el mejor de los casos los llevan a algún orfanato, en el mejor de los casos, porque también hay muchas otras mamás que incluso los tiran a los niños, los dejan abandonados en un parque, los dejan a su suerte, ¿no? La, la gran mayoría. Y para que te interrumpa. Ajá. Hace unos, hace unas semanas creo encontraron en, en el canal de Lerma. Ah. Aún recién nacido. Ay, no. No, 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 qué horror. Híjole, bueno, yo, 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 yo no sé qué, en qué cabeza cabe. Si no lo quieres, o sea, pues yo creo que lo evitas, ¿no? O sea, evitas el, el embarazo. Y si ya se dio el, el embarazo y sabes que no te vas a responsabilizar, hay muchas instituciones que dicen, a ver, ven, aquí te cubrimos todos los gastos del embarazo, y al nacer tu bebé, lo dejas en adopción, ya, pero eso de tirarlos, o sea, de verdad, no, 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 no va. Sí, no, pero, bueno, pero sí, sí, estuvo muy fuerte esa noticia. Pues, pues, teniendo como, pues, ahora sí que teniendo en el conocimiento estas situaciones que llegan a ocurrir, existen muchas, pues, muchas instituciones, muchos lugares en donde a los niños, a los pequeñitos, o a las niñas, pues, lo recogen, ¿no? Y, y dentro de sus posibilidades, pues, les van dando una atención hasta el momento en el que, pues, pueden ser adoptados. Pero hay ocasiones en las que los niños, aunque son llevados desde muy chiquititos a alguna institución, pues, por alguna razón, no, no son adoptados, y va pasando el tiempo, y estos niñitos, pues, van creciendo, se van convirtiendo, pues, en jovencitos. Y resulta que hay una, una escuela, o no sé si, si exista todavía, se llamó, se llamaba Santo Tomás de Aquino, aquí en la Ciudad de México, ahí estaba esta, esta escuela. Ahí, digamos, que ya tenían a los niños que habían llegado chiquitos de recién nacidos a meses, y, y que por alguna razón no habían sido adoptados, y los llevaban a este orfanato, a Santo Tomás de Aquino, que ahí ya les daban primaria, prácticamente, a todos los niños, es decir, estamos hablando de niños, pues, de seis, ocho, hasta diez años, estaban todavía en, en esta escuela de Santo Tomás de Aquino, y este, esta escuela estaba a cargo de, de monjas, ¿no? Eran de, de las, de las que estaban en el desierto de los leones o mar, como eran las carmelitas de escala. Bueno, que en realidad eran hombres los que estaban. Ajá, pero de, de esta orden, era de, eran las mismas que atendían en esta escuela de Santo Tomás de Aquino. Entonces, pues, hay muchas historias de que la mayoría de las monjas, pues, no tienen precisamente el mejor carácter, que son duras, que son fuertes de carácter, que son regañonas, muchas de ellas, y no digo que todas, pero muchas de ellas sí, y los chamacos, pues, que los chamacos son chamacos, y a final de cuentas, pues, ellos se crearon en, con ellas, pues, no veían como a la, a las monjas, como con una, con una embestidura de respeto, sino para ellos, pues, eran las personas que siempre los habían cuidado desde chiquitos, y siendo niños, pues, ya sabemos cómo somos de chamacos, o cómo fuimos de chamacos, bien canijos. Entonces, eran muy poquitas las veces en las que estos jovencitos, estos niños, eran llevados a algún lado, algún parque, alguna fábrica, algún, este, centro de diversiones, eran contaditas las veces, casi siempre estaban dentro de, de, de este orfanato, de esta escuela, del santo Tomás de Aquino. Entonces, difícilmente, pues, llegaban a salir. De hecho, dentro de esta, de esta institución, había una, una monja, no era la madre superior, era una monja de las que, de las que cuidaban y atendían a los niños, ¿no? A los muchachitos. Pero era la más canija, la más malhumorada, la más, pues, ahora sí cara que los niños no sentían empatía con ellos, porque ella, pues, era muy difícil de, de, de carácter. Era la regañona, la mandona, la malhumorada, todo. Y, y los chamacos, yo la verdad ni siquiera sé cómo se llama, o cómo se llamaba esta mujer, ¿no? Pero los chamacos, como todas, todas son sor, ya ves que es sor tal, sor tal, sor tal, a ella los chamacos le apodaban, le, le apodaban sorrilla. O sea, le, le, le decían sorrilla a la, a la, a la monja, pero, pero era como de, de, como de, para molestarla, porque como sabían perfectamente que era de muy mal carácter, él, era la manera en la que ellos, pues, se desquitaban de todo lo que les hacía la, la sorrilla, ¿no? Y así le llamaban, y sorrilla esto, y sorrilla lo otro, y la monja, pues, imagínate nomás, pues, bien enojada, ¿no? Porque, pues, le decían sorrilla. Bueno, pues, resulta que un día la madre superiora manda a llamar a sorrilla, y, y le dice, oiga, madre, pues, ¿sabe qué? Pues, los chamacos están ansiosos por querer salir, y queremos, pues, estamos organizando para llevarlos a un, a un bosque, vamos a hacer una, un campamento, vamos a hacer, pues, para que vayan, eh, de poquitos en poquitos, de grupos pequeños, en grupos pequeños, pero sacar a todos, porque, pues, mire, pobrecitos chamacos, casi ni sale, y la sorrilla, pues, imagínate, así de, no, madre, cómo me pone a mí, mire, que los chamacos son bien canijos conmigo, siempre me están insultando, de sorrilla, no me bajan, y que, bueno, ella, pues, imagínate, infartada, porque les, la, la estaban mandando con, con todos los chamacos, pues, bueno, total, la, de, de parte de la escuela, les compran sus casas de campaña, les explican de qué iba a ser el campamento, pues, era para convivir, y precisamente mandaban a sorrilla, para que vieran que en realidad no era tan mala, que en realidad, pues, era una, una mujer que tenía su carácter, pero tampoco era para tanto, entonces, pues, la idea era de que convivieran todos, ¿no? Entonces, van haciendo sus grupitos, y les toca, pues, de, 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 de poquitos en poquitos, pero resulta que sorrilla, pues, ya estaba harta de las burlas, de los insultos, de los chamacos, estaba harta, entonces dijo, a ver, madre superiora, ¿cómo va a estar el asunto? Mire, madre sorrilla, usted se lo lleva, ¿no?, a los chamacos, y durante el día que hagan sus casas de campaña, déjelos que ellos solitos hagan sus casas de campaña, van a dormir de tres en tres, de tres chamacos en tres chamacos en cada casa de campaña, a usted le vamos a dar una casa que tiene más comodidades, que es un poquito más grande, va a dormir solita, no se preocupe, y a veces su ropa de, de, de dormir, aparte de sus hábitos, ¿no?, y este, y no se preocupe, porque en, en este lugar, es un lugar que es, es seguro, no hay problema, aparte los guardabosques están enterados de la, de, de que vamos a ir y todo, entonces usted no se preocupe, bueno, pues, está bien, entonces sorrilla se queda pensando así de, pero me la van a pagar estos chamacos, algo se me va a ocurrir, pero me las van a pagar, y entonces sorrilla dice, ya sé qué voy a hacer, empiezan a organizar la salida para, para el, el campamento, entonces se van, llegan durante el día, porque iba, iban a estar sábado y domingo, o sea, dos noches, la, la noche del sábado, la noche del domingo, iban a estar en este campamento, entonces se van tempranito, el día sábado, y los pone a armar así en círculo las casas de campaña, como para vigilarse unos a otros, no, se hacen en círculo las casas de campaña, los empieza a organizar, a ver, Pedrito, Juanito, y este, Horacito, se van a quedar en tal lugar, y tú, y tú, y tú, y ya empieza a organizar todo el asunto la sorrilla, ella, obviamente, pues en su, en su casa más grande, más cómoda y todo, pues ella dijo, pero, pues ya, ya, ya tenía su plan, la sorrilla, entonces dijo, voy a esperar a que los chamacos se duerman, cuando estén bien dormidos, me voy a levantar, me voy a poner una máscara, que la máscara era de espantos, no, pues era de sustos, y entonces, pues voy a empezar a molestarlos, a los chamacos, para que se les quite, para que manden diciendo ahí, sorrilla, no, pero les estoy hablando de que era la noche, o sea, la noche, 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 en un bosque, nada de iluminación, o sea, pues será otro, otro ambiente totalmente diferente al del orfanato, pues resulta que ya, se hace de noche, y ya sorrilla, a ver, chamacos, pues tráiganse nada más la leña, para, para hacer la fogata, por aquello de los animales salvajes, hacemos la fogata, y este, y se me van a dormir, no, pero ella, sí, en mandona, y aplaudiendo, llorale, y ustedes, y esto, sí, los chamacos empiezan, pues, a hacer lo que sorrilla les estaba diciendo, y ya, se van a dormir, y dijo sorrilla, pero ahorita me las van a pagar estos condenados chamacos, entonces dice, pues nomás me voy a esperar un ratito, para que se duerman todos, ya cuando estén durmiendo, que ya escuche yo que están roncando, pues ya me pongo la máscara, y salgo, bueno, pasan horas, no, no, no fueron minutos, pasaron horas, dos, tres horas, más o menos, cuando de repente uno de los chamaquitos, pues en la noche, dijo, ay, Dios mío, pero mi cuerpo me tenía que traicionar ahorita, tenía que ir a la pipí, el chamaco, entonces se levanta de la casa de campaña, y sale, cuando sale el chamaco, pues se va a un arbusto, ¿no? Es como cualquier chamaco, ya sabes que nomás vemos un arbolito maria, y parecemos perritos, ¿no? Ahí se nos antoja, entonces el chamaco, pues vio unos arbustos, y dijo, ay, ahí voy, ahí va a ser sus necesidades el chamaco, de repente, más adelante, así como, como más adelante, escucha cómo se están moviendo unos, unos arbustos, pero muy fuerte, muy, muy fuerte, y el chamaco, pues canijo, ni, o sea, no sintió miedo, ni mucho menos, sino dijo, ha de ser un conejo, ahorita voy y lo agarro, ¿no? Porque el arbusto se estaba moviendo mucho, entonces, pues ya termina de hacer pis, y se acerca hacia donde estaba el arbusto moviéndose, cuando de repente el chamaco así entre que empieza a buscar en la maleza, se le aparece una monja con una cara horrible, pero horrible lo que es horrible, horrible, que el chamaco, la primera reacción es pegar el grito, pero el grito hacia todo lo que da, pega el grito, obviamente se despiertan sus compañeros, salen todos los chamacos del campamento, algunos en calzones, algunos con la pijama, pues todo el mundo, pues, porque el otro había pegado el grito, ¿no? Entonces salen los chamacos, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes, Juanito? Que mira que como, y el Juanito así, estaba privado, estaba trabado de que no podía, este, pues ni siquiera moverse. ¿Qué viste? Bueno, cuando los chamacos voltean hacia la dirección que estaba viendo Juanito, estaba la monja con esta cara espantosa, pero espantosa, que era una, una cara así como hasta como escurriendo de, 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 o sea, horrible, 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 en la noche, con poca iluminación, los chamacos que estaban durmiendo, o sea, no se le esperaban, y entonces los chamacos en su desesperación empiezan a correr de un lado a otro, bueno, se tropezaban entre ellos, se caían, no uno de estos chamacos se cae al río que estaba cerca de donde estaban, y no lo encontraron nunca, el, el muchacho se, bueno, lo que se piensa es que se ahogó, pero eso se piensa, porque en realidad nunca lo encontraron, y empiezan a correr de un lado a otro, y chocaban, y bueno, se hizo ahí el merequetengue, horrible, entonces uno de ellos empieza a gritar, avísenla, zorrilla, avísenla, zorrilla, ¿no? Pues de lo, de lo que estaba pasando, cuando ya empiezan como a tranquilizarse un poquito más, entran a la, a la casa de campaña de zorrilla, que era la casa más grande, que era la casa como que tenía un poquito más de, de comodidades, y zorrilla estaba acostada en su, en su espacio, en su lugar, tenía las manos en el pecho, no tenía el hábito de, de, de monja, estaba de hecho con una, con una pijama, porque le habían avisado que como iba a dormir ahí, ella ya se había puesto su pijama, no tenía el hábito, pero el hábito no estaba, su ropa de monja no estaba, ella estaba así, la empiezan a sacudir los chamacos, zorrilla, zorrilla, párate, mira lo que está pasando, y zorrilla no, no reaccionaba, bueno, para, la noche larguísima, que pasaban las horas, 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 y no amanecía, y zorrilla no reaccionaba, llega la mañana, y en la mañana apenas empezaba medio a salir el sol, y dos de los chamacos corren, no, pues ya, ya se habían organizado entre ellos, corren a avisar a este, al, al escuela, al colegio este, al Santo Tomás de Aquino, llegan a avisar, pues, de lo que estaba pasando, que uno de sus compañeritos no estaba, no lo encontraban, que el otro, pues, estaba, imagínate, todo privado, que no, no, no lo podían ni destrabar, todo era un caos en, en ese campamento, pero lo más extraño, es que zorrilla no despertaba, ella estaba, estaba dormida, y entonces, llegan las, las autoridades del colegio, van a este parque, y bueno, a este jardín, bosque, y empiezan a, 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 este, a investigar qué era lo que pasaba, empiezan a mover a zorrilla, y resulta que zorrilla estaba muerta, zorrilla no estaba viva, cuando hacen todas las investigaciones, todas las indagatorias, para saber las causas de la muerte, la hora de la muerte, y todo, no resulta que fue prácticamente a la hora que ella se fue a dormir, horas antes de que les ocurriera esta situación con, con la monja, empiezan, pues, obviamente, a decir, a ver, chamacos, ¿qué le hicieron? La hicieron enojar, no, nadie, ella nos mandó a dormir, y, y bien, y ya, pero lo que no encontraban era el hábito, no encontraban el hábito de la monja, no, y entonces, pues, ponen a todos los chamacos, a la, a la gente del colegio, a buscar dónde estaba el, el hábito, pues, no lo fueron a encontrar hasta pasando el río, pero estaba todo sucio, roto, como que si hubiera estado viejo, no, el, el hábito, pero era el hábito de zorrilla, era el hábito, lo que no encontraron, porque ellos decían, es que traía una máscara, porque, porque, o sea, decían, porque era, era, era la, el, ahora sí que el, el vestido de, de zorrilla, pero traía, traía, era una cara muy fea, la máscara nunca la encontraron, nunca, nunca, nunca apareció, nunca, así como no apareció el, el niñito, nunca apareció. Obviamente, la, la gente de, del, del colegio, pues, empezaron a, a indagar qué sucedió, pero qué le pasó, pero por qué ustedes eran tan groseros con ella, y decían los niños, pues, es que ni siquiera es que nosotros fuéramos groseros, es que ella, pues, siempre nos regañaba, siempre nos traía cortitos, y nosotros, pues, para hacerla enojar, le decíamos zorrilla, pero si la queríamos, no, no, nosotros nunca le hicimos nada, pues, lo que, lo que llegaron a pensar en aquel momento las autoridades de la escuela, es que en realidad, un ente, o un alma, se apodera de zorrilla, y es quien les hace toda la, la, todas las travesuras a los niños, pero en realidad a zorrilla ya ni siquiera le dio tiempo, ni para ponerse la máscara, ni para salir a espantarlos, ni, o sea, ella no, nunca se enteró, ella simplemente se fue a dormir, y nunca despertó, pero que en realidad todo el susto, si había sido real, o sea, lo que ella había planeado como una broma, como ay, para que vean que. Oye, ¿y no habrá sido doña zorrilla? Pues, eso sí, quién sabe, o sea, lo, lo que, lo que las autoridades de ahí del colegio decían, pues, era más bien que había sido algún, algún tipo de ente, pero no, nunca, como que decían, o sea, nunca culparon a zorrilla, ¿no? O sea, nunca dijeron, ah, pues, seguramente fue ella, ni mucho menos, y el muchachito este, pues, obviamente nadie lo reclamó, Omar, pues, eran niños huérfanos, niños que no tenían familia, sí, no tenían familia, y pues, a final de cuentas, el niño que cayó al río, y que nunca lo encontraron, pues, tampoco fue reclamado, y ya el cuerpo de zorrilla, pues, a final de cuentas, lo llevaron a darle cristiana sepultura, y pues, hasta ahí, hasta ahí quedó, pero se llevaron el susto de su vida los chamacos, y pregúntanles si volvieron a salir de campamento. No, imagínate, por sí, no, no, así que ya a su edad, después de un susto. No, no, yo, fíjate, la única vez, ya esto es punto y aparte, la única vez que yo me fui de campamento, Omar, no inventes, cayó una tormenta, pero tormenta, no andaba yo flotando con mi casa de campaña, ¿sabes a dónde fui? A las estacas. Ah, sí, me acuerdo. A las estacas en Morelos, y este. Sí, me hablaste que parecías, este, sopa, que terminaste. No, 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 bueno, no ya después, Omar, todos los que llevábamos casa de campaña, nos fuimos a refugiar a los baños, porque estaba inundado, o sea, inundado, Omar, no se podía. Es que sí, allá en las épocas de lluvia, también, ¿cómo se te ocurriría en épocas de lluvia ya? Sí, horrible, entonces, no, 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 yo tampoco ya desde, desde ahí ya no quise ir de campamento. Imagínate, por una lluvia, ahora me sale la zorrilla, no, Omar, no. Fíjate que aquí en la pila están las, ah, pues ahí donde fuimos a grabar, ahí, este, están las presas, pero hay unas cabañas que antes, cuando, ¿qué te digo? Unos diez años, yo creo que las rentaban para que se fueran a quedar ahí, y al lado estaban unos viveros. Haz de cuenta que dentro de los viveros se veían como que lucecitas, pero no había, o sea, los viveros los cerraban, y los dueños de los viveros eran quienes rentaban las cabañas. Entonces, al otro día, y te digo por qué nos pasó, iba mi primo el borracho, mi hermano, iban mis hijos, iba la mamá de mis hijos, este, y dos, creo, de nuestros tíos. Filip, nos, hicimos la fogata afuera de la cabaña, y está, estábamos viendo cómo adentro del, de la estructura, donde, y sí, que solamente les tapa una lona, este, se movían las, las luces. Las luces. Pero se movían, Filip, como si hubiera un carrusel así de luces. No, a partir de ahí, ya no, no, si, güey. Yo con la lluviecita quedé curado de espanto, dije, en la vida vuelvo a irme a la, menos a las estacas, está re bonito, pero dije, no, no, no. Ese día casi, casi me da pulmonía, pero bueno, así es. Muchísimas gracias, pásenla bonito, cuídense mucho, descansen rico, y nos vemos, adiós. Adiós, Filín. Adiós, Omar. Ya no te voy a llevar a las chelas. Ay, vete con Rodolfo, ya, váyanse los dos. Adiós.